Todo listo y ya abren la compuerta, si están en carrera, va y pasa la parte de afuera, está cortando a la delantera, en los primeros 100 metros de carrera, despega 3 cuartos de cuerpo, Soylo Suárez ataca adentro en el segundo, a tres, Mike Price corre tercero a uno y medio, Guácala en la cuarta posición, el quinto, lo está luchando, vuelve Candive, también en esa lucha, está adentro Centaurus, pero Bypass, en los 1200 metros despega un cuerpo Soylo Suárez, Para el segundo lugar a uno, cinco cuerpos, Guácala se coloca en el tercero, a medio, en el cuarto vuelve Candive, a uno en la quinta posición, luchan Jane de Fe, y a la parte de adentro el ejemplar Centaurus, pasan los 1000, van a los 900 metros finales, sigue dominando en la carrera, Bypass por dos cuerpos, Guácala el segundo, a tres y medio, vuelve Candive en el tercero, para la cuarta posición, Se mantienen peleando Centaurus y Mike Price, están en los 700 metros, y sigue dominando en la carrera, Bypass por cabeza, le ataca Guácala afuera, a seis cuerpos, vuelve Candive en el tercero, a tres, Terrateniente se coloca en la cuarta posición, Están faltando ahora 400 para el final, Bypass por cabeza al frente, Guácala al segundo, vuelve Candive a cuatro en el tercero, a dos, Terrateniente cuarto, están faltando 250 para el final, sigue Bypass dominando por dos cuerpos y medio, tres ahora, en el segundo, se mantiene el ejemplar, Guácala en el tercero, Terrateniente con vuelve Candive, Bypass fácil, por cuatro cuerpos, está ganando Bypass, segundo, Guácala, tercero, Terrateniente cuarto, vuelve Candive, va atrás a Tinchalle con Isla de Mona, luego Centaurus, aquí están llegando Janet F., Mike Price y el último para Zoylo Suárez.